Un hombre de 29 años es el segundo muerto por dengue grave en lo que va del año en el país. Originario de acá, de la ciudad de Teucial. Encuentran muerta en Danlía, ejecutiva de una tabacalera que había sido secuestrada. Sí, porque nosotros anduvimos buscando el sábado y el domingo, por todo esto no la llamamos. Presidentes del Triángulo Norte evalúan con el vicepresidente de Estados Unidos avances del Plan Alianza para la Prosperidad. Esta noche es porque nos importa la jornada de vacunación que pretende inmunizar a casi dos millones de hondureños. Gran inversión que se hace en la prevención y apostando a la salud y al futuro del pueblo. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. ¡Gracias!